Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, una nueva edición de UNIRIO TV Noticias. Como dijimos, nos vamos adelantando ya a lo que es el cierre inminente de las actividades del ciclo académico año 2023, pero todavía tenemos mucha información que se suscita en cada uno de nuestros rincones de la ciudad universitaria. En la edición del día de ayer lo habíamos adelantado, comenzó hoy la primera feria de educación superior y va a tener transcurso hasta el día de mañana. Lo decimos bien, se trata de la internacionalización estratégica para el mundo global. Vamos a dialogar en primeros términos con Rosana Malpassi, quien es la secretaria de posgrado y cooperación internacional de nuestra universidad. La escuchamos. Mira, esto viene enmarcado dentro del programa PIESI que hemos renovado durante este año, que uno de los objetivos era continuar con la capacitación de los docentes en prácticas de enseñanza para la internacionalización de la educación superior. En ese marco, otro de los objetivos era elaborar toda la normativa que regule este tipo de prácticas. Y con gran satisfacción puedo decir que luego de un arduo trabajo, tanto de Secretaría de Postgrado y Cooperación Internacional como de Secretaría Académica, las comisiones que trabajan al interior de estas secretarías, hemos elaborado la normativa y hoy ingresa en el Consejo Superior. Entonces, va de la mano la capacitación con la normativa, porque la idea sería que en abril aproximadamente, abramos una convocatoria para este tipo de prácticas y que ya en el segundo semestre podamos estar implementando algunas de ellas. Y esta capacitación que hoy comienza, ¿qué ejes va a tener? ¿Qué características? Básicamente es capacitación en metodología. Hoy va a ser una jornada introductoria, sobre todo para docentes que no han podido participar en las capacitaciones anteriores, que se llevaron a cabo el año anterior, pero básicamente es la metodología. Luego esto va a continuar con jornadas durante febrero y marzo y va a culminar con la elaboración de un proyecto listo para presentar en la convocatoria. Mencionaba recién, Secretaria, que hoy ingresa al Superior esta normativa que han desarrollado. ¿Qué relevancia tiene para la institución contar con este tipo de documentos? Bueno, es sumamente importante porque nosotros esperamos hasta un cambio que podríamos decir cultural, porque hoy por hoy se vienen llevando a cabo este tipo de prácticas, pero en base a esfuerzos personales. Y nosotros desde la institución, desde la gestión, queremos acompañar esos esfuerzos y aliviarlos. Entonces, ya teniendo el marco normativo, la gente ya sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo lo debe hacer y cómo lo debe implementar. Entonces, bueno, esto es un esfuerzo conjunto de la gestión, los docentes y, por qué no, también los estudiantes. Ahí estaban entonces los conceptos de Rosana Malpassi. Ahora vamos a hacer lo propio con Pablo Pizzi, quien es el secretario académico de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Una de las ideas principales, uno de los objetivos de esta primera feria de la Educación Superior es, precisamente, visibilizar todos los aspectos concernientes a lo que es la oferta de grado y de posgrado de nuestra institución. Escuchamos a Pablo Pizzi, secretario académico de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esto es una propuesta que, originalmente, viene desde la Secretaría de Postgrado de Cooperación Internacional, quienes buscan la posibilidad de articular con lo que es el equipo de secretaría académica y, por supuesto, con los secretarios académicos de las distintas facultades. Así que, en ese marco, se trabajó en consejo académico también y, bueno, interesados en propiciar y en fortalecer todos estos espacios para avanzar en la internacionalización del currículum, en las distintas unidades académicas, en las distintas carreras, en los distintos espacios curriculares que sabemos que nos requiere un esfuerzo, nos requiere trabajar en conjunto, en acuerdos con otros, con otras instituciones. Así que, muy conformes con lo que hemos logrado en este poco tiempo de trabajo en articulación con la otra secretaría. Y también poder unificar toda la información en un solo espacio. Tal cual. Creo que es uno de los grandes desafíos y que es resultado, en definitiva, de lo que es el proceso de articulación que la actual gestión rectoral nos ha encomendado a las distintas secretarías, ¿no? El buscar los espacios de trabajo conjunto entre las distintas secretarías del área central para, bueno, propiciar estos espacios comunes, ¿no? De acuerdos, de profundizar la articulación, a su vez, entre las unidades académicas. Y, bueno, creo que en ese reto, en ese desafío, estamos avanzando muy bien. Y además de articular para esta feria, para este encuentro, también articularon para la normativa que hoy ingresa al Consejo Superior. Sí, efectivamente es así. La hemos trabajado en encuentros con el Consejo Académico, con la Comisión de Internacionalización, con la Secretaría también de Postgrado, en dos encuentros donde hemos ido practicando el análisis de cada uno de los distintos artículos, de los regímenes en particular, y discutiendo y analizándolos y tratando de tener una mirada holística en este sentido, porque, bueno, sabemos que lo que simplemente tiene un impacto después hacia el interior de las distintas facultades, ¿no? Vamos a seguir dentro de breves instantes en el segundo bloque de noticias de Unirío TV. Ahora hacemos lo propio, un breve paréntesis institucional. Ya retornamos con más novedades, con más información desde el campus universitario. Unirío TV, Televisión Universitaria. Unirío TV, Televisión Universitaria. Unirío TV, Televisión Universitaria. Unirío TV, Televisión Universitaria. ¡Gracias! 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 Fondo U abraza las voces de las universidades públicas de todo nuestro país. Y nuestra apuesta es por una comunicación en red diversa y federal. Un nuevo modelo de producción audiovisual desde las universidades públicas para el país y el continente Unirío TV, Televisión Universitaria Abrimos este segundo capítulo y bueno, bien lo dijimos al comienzo de la presente edición todo el desarrollo informativo está sujeto a lo que es el desarrollo de esta primera feria de educación superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto que comenzó hoy martes y va a terminar el día de mañana Hablamos en primera instancia con Rosana Malpassi, secretaria de Cooperación y Postgrado de nuestra universidad, también hicimos lo propio con Pablo Pizzi secretario académico de nuestra institución ahora hacemos lo propio con Nora Bianconi, vicerectora de nuestra universidad La escuchamos a ella Considero que es muy importante poner en la escena la internacionalización del currículo porque permite la democratización en las instituciones de enseñanza superior permite la interculturalidad y permite la inclusión en ese sentido no solamente la movilidad de estudiantes, la movilidad virtual principalmente de estudiantes, de docentes, investigadores, graduados incluso porque también hay una posibilidad en los últimos tiempos de transitar esas experiencias y también no docentes prepara con una formación de calidad para el mundo de hoy, para un mundo global por lo tanto me parece sumamente importante estos espacios de capacitación Justamente se acercan a través de la virtualidad estos distintos escenarios de la educación Sí, por supuesto y por otro lado fortalece los procesos de enseñanza y aprendizaje como decía, preparados para un mundo global a nuestros graduados porque los escenarios emergentes atravesados por las nuevas tecnologías por la inteligencia artificial, por la aceleración que todo esto presenta ya no son formaciones locales, ya son formaciones globales la interculturalidad además le aporta calidad a esa enseñanza y le aporta una mirada más inclusiva, una mirada más democrática En cuanto a la inteligencia artificial, por ahí la visualizamos como algo lejano pero no lo es tanto No, por supuesto y además en el caso puntual de la internacionalización a partir de la pandemia se puso en evidencia que la internacionalización del currículo atravesada por las nuevas tecnologías, es decir, las aulas híbridas combinadas y la enseñanza remoto con las prácticas COIL y otras prácticas como las clases de espejo y demás permiten y facilitan esto de la internacionalización en casa y entonces democratiza esos espacios de formación de calidad no solo a la movilidad física, no se restringe a la movilidad física sino que permite que llegue a todos y a todas los estudiantes Finalizamos entonces la cobertura del día de la fecha para lo que fue esta primera jornada de la Feria de Educación Superior por supuesto estaremos al tanto en el día de mañana con todas las actividades de cierre Nos vamos ahora a hablar de la Secretaría de Extensión se aprobó este y se conocieron los resultados de la convocatoria para distintos proyectos de extensión Se aprobaron unas 30 propuestas nos lo cuenta Germán Barrios, Subsecretario de Extensión de la Universidad Nacional de Ríos Huerto Bueno, recibimos los informes de los evaluadores externos de los 68 proyectos de extensión de acuerdo al financiamiento que tenemos pudimos aprobar 30 proyectos de extensión recordemos que en esta oportunidad es la primera vez que se podían presentar proyectos denominados iniciativas estudiantiles se presentaron 6 iniciativas estudiantiles con un tutor correspondiente a la carrera se aprobaron las 6 iniciativas y también se financiaron 13 proyectos nuevos la modalidad de grupos en reciente formación y de 11 proyectos de grupos consolidados ¿Qué características tienen estos proyectos aprobados? ¿Qué temas abordan? Bueno, las temáticas son variadas hay proyectos que tienen que ver con el área ambiental con la epicultura con economía social y solidaria con economía circular hay proyectos que tienen que ver con salud basado en el concepto de una salud de salud integral, tanto humana como animal así que es bastante variada la temática y también la relación con organizaciones sociales también es bastante plural hay proyectos que tienen que ver con asociaciones civiles con vecinales barriales con cooperativas de diferentes tipos y por supuesto siempre con instituciones educativas ¿Y a partir de esta aprobación, ya de los resultados ¿Cómo continúan las distintas etapas para ejecutar los proyectos? Bueno, la ejecución ahora van a recibir la información mejor dicho, la semana pasada ya se enviaron la información con los proyectos aprobados también es importante remarcar que en este caso se hizo una evaluación con el consejo de extensión se armó un banco de evaluadores con evaluadores externos y evaluadores internos cada uno de los proyectos fue evaluado por dos evaluadores externos y un evaluador interno la idea fue justamente armar un instrumento de evaluación en base a una grilla de evaluación y cada uno de los proyectos va a recibir esa grilla de evaluación que no solamente tiene el fin de calificar sino también de alguna manera de que se vea el esfuerzo de los evaluadores y que haya una evaluación formativa así que no solamente que los proyectos van a ser comunicados en su aprobación o no financiamiento sino que también se va a enviar esa grilla de evaluación para que lo tengan en cuenta los diferentes grupos y también quería remarcar que aquellos proyectos que lamentablemente no pudimos financiar también en el caso de aquel que lo requiera lo puede llevar adelante sin financiamiento si es que cuentan con alguna otra fuente de financiamiento o relación con alguna institución con lo que pueden llevarlo adelante ¿Qué duración tendrán estos proyectos? Bueno, los proyectos tienen que... se comienzan a ejecutar vamos a ver lo más rápido posible en esta semana se van a reunir con las chicas que llevan adelante la parte económica financiera y van a tener lugar durante el año 2024 algunos podrán iniciar quizás ya tienen su proyecto iniciado en este año pero finalizan el año próximo Por último, profesor, nos mencionaba que es la primera vez que se da la oportunidad de presentar proyectos a estudiantes ¿Qué importancia tiene generar esta instancia de participación de los chicos? Bueno, creemos que es importante que los estudiantes participen en todas las instancias de la universidad y en este caso nos parecía importante que comenzaran también a iniciarse en el tema de la extensión universitaria por supuesto que aquí es muy importante el apoyo de los tutores que son docentes de la carrera en donde esos estudiantes están adquiriendo formación porque no solamente en universidad pública es importante la formación académica y netamente disciplinar sino también ese contacto con la comunidad en donde hay necesidades donde esos estudiantes pueden trabajar activamente Llegamos así entonces al final de la presente edición nos vamos a reencontrar en el día de mañana entre otras cosas con lo que bien dijimos el cierre de lo que fue la primera feria de educación superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto Tengan todos y todas una excelente jornada la segunda feria de educación de la Universidad Nacional de Río Cuarto Gracias por ver el video.